La gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Mi nombre es Nathalie Laisha y los saludo cordialmente desde la ciudad de Trujillo. En esta ocasión estamos recibiendo este día sábado santo y a la vez el primer día de la solemnidad de Pentecostés. Mis hermanos, entonces en estos breves minutos pueden ir compartiendo también esta transmisión y todos juntos agradecemos a nuestro Señor que va a dar la suerte. Gracias. 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 Amén. 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 Soy feliz con la vida que Cristo me da, Cristo vive en mi corazón, Jesús vive en mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me da, Cristo vive en mi corazón, Jesús 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 vive en ¡Gracias! 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 Aquí a tu vivienda, tu casa, tu alcalde Más cuando mis obras pruebas de montar Aquí a tu vivienda, tu casa, tu alcalde Más cuando mis obras pruebas de montar Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor Aleluya, te adoramos, bendito Señor Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor Aleluya, te adoramos, bendito Señor Aleluya, te adoramos, cuán grande es tu amor 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 Aleluya, te adoramos Aleluya, te adoramos, cuán grande es tu amor Aleluya, te adoramos, cuán grande es tu amor gracias por darnos una vez más la oportunidad de ser ante tu presencia iniciando este día santo sábado y a la vez teniendo tu fiesta y luna nueva dando cumplimiento a tus santas ordenanzas y a tus benditas leyes ofreciendo esta ofrenda encendida la puesta establecita es para que así tu pueblo te honre sea acepto ante tu presencia a la vez para pedirte rogarte que nos perdone nuestras faltas que cometemos a cada instante porque sabemos que en diferentes formas que ofendemos en tu señor ten piedad y misericordia señor en cada uno de vosotros cambia nuestros corazones con corazón dócil y frágil para poder entender de tu palabra aumentamos la fe y el temor hacia el entendimiento para que así señor de día en día prisionemos nuestros caminos y hagamos todo lo bueno ante tu presencia bendito señor gracias bendito jehová nuevamente por habernos reunidos en este lugar y así diferente lugar a los hijos de tu pueblo cuantas cosas hay más para pedirte pero más aún te conoces a cada uno de los hijos de tu pueblo y todo lo que sea va de acuerdo a tu bendita voluntad señor son favores que te pido siempre confiando en el bendito nombre de nuestro señor jesucristo amén vive jehová dios de israel desde el siglo hasta el siglo amén hermanos y hermanas vamos a hacer reverencia al altar en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén con los hermanos a la derecha a derecha con las hermanas a la izquierda a izquierda la gracia de los señor jesucristo será con todos vosotros les doy la bienvenida una vez más a través de las páginas de facebook a Emil Petrojillo, Unos Celestiales grupo musical Israel, Príncipe de Paz y por la página paneletistas y la vida de esta manera estamos recibiendo este día sábado santo inicio también de la fiesta de Pentecostés y así mismo la luna nueva saludos cordiales desde la ciudad de Trujillo exactamente desde el campo real de Guanchaco los saludo a todos mis hermanos que se encuentran conectados a nivel nacional e internacional agradecerles por su apoyo en compartir y también por sus lindos comentarios que han ido enviando en esta transmisión en vivo voy a continuar hasta donde dé la señal mis hermanos y durante el transcurso de la semana de fiesta de Pentecostés también haré lo posible de estar transmitiendo durante las santas alabanzas en las horas indicadas estén pendientes los invito a seguir la página activar la campanita para que reciban todas las notificaciones en vivo de esta manera pues todos nuestros hermanos de los diferentes departamentos del Perú también que han venido de visita el campo real de Guanchaco en esa solemnidad muchas gracias por sus lindos comentarios saludos hermano Steve Nancy Rodríguez Taxa a nivel nacional e internacional toda la hermandad se encuentra en cada campo real de su localidad en esta fiesta de Pentecostés Dios los bendiga ya vamos a ingresar al templo después de haber entonado las santas alabanzas las santas alabanzas 26,000 del bar que reciban vamos a ingresar al immunity del arte nos vemos UU así el MEM consenso de la estimada Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.